A quien puede importarle mi vida, a quien puede importarle mi pena Si ya tengo la ilusión perdida, a nadie le importa, ese es mi problema No me meto en la vida de nadie, pa' que nadie se meta en la mía No me gusta ofender a ninguno, pero si me ofenden me juego la vida Si esta noche me paso de copas, y me quedo dormido en la mesa Yo les pido el favor que me llamen, y me sigan sirviendo cerveza Porque quiero continuar bebiendo, de seguido hasta que amanezca Y si quieren seguirme vendiendo, dejaré mi vida aquí en esta mesa No me meto en la vida de nadie, pa' que nadie se meta en la mía No me gusta ofender a ninguno, pero si me ofenden me juego la vida